Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Francisco Martínez y te voy a enseñar esta herramienta, esta página web, esta plataforma llamada Ceterra. Muy interesante. La pueden utilizar en la Asignatura de Ciencias Sociales, Geografía. Y como ustedes pueden ver aquí, yo estoy en la página oficial online.ceterra.com.es, que significa español. Usted la puede descargar e instalarla en una computadora, pero si usted lo hace de manera online, es mucho mejor, está más actualizada y tiene muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos todo el continente, ¿verdad? Tenemos el continente africano, asiático, europeo, el continente oceánico y el continente americano. Entonces Ceterra te ayuda a aprender y poner en práctica tus conocimientos en geografía, ya sea para la escuela o porque simplemente te gusten los mapas y quieres conocer la ubicación de muchos lugares del mundo. Así que tú puedes encontrar ciudades, regiones, países, continentes, ríos, lagos, mares, océanos, hasta los planetas del sistema solar. Está en 36 idiomas aquí, por ejemplo, lo puedo poner en inglés, lo puedo poner en diferentes idiomas, ¿de acuerdo? Entonces yo voy, miren aquí, Europa, Europa, países con imágenes muy interesantes, Europa, las capitales, o sea, cuando usted esté en el contenido de Europa, usted puede utilizar esta herramienta. Yo voy a hacer un pequeño ejemplo aquí con República Dominicana, las provincias. Esta es la dirección, mírala aquí. Con esa dirección accedemos a República Dominicana, provincia, juego de mapas. Me sale un tiempo. Lo que yo tengo que hacer es quitarlo de aquí porque ahí está en localizar. Primero tengo que ponerme en modo aprendizaje, ¿ok? Cuando esté en modo aprendizaje, entonces yo le voy dando clic. Santiago, San Juan, Asua, El Seibo y así sucesivamente. Me dice los nombres, lo voy aprendiendo. No me tiene ningún tiempo, no tiene nada, ¿ok? Ahora, si ya, después que yo practique y me la aprenda, entonces voy aquí en localiza, ¿verdad? Entonces cuando pongo en localiza me da el porciento y me da aquí un tiempo. Y aquí me dice lo que tengo que hacer, el comando. Dice haga clic en da jabón. Bueno, déjame ver si yo me acuerdo. Da jabón. Bueno, no. No. No, van tres veces. Cuando yo doy tres veces de forma incorrecta, me dice dónde está. Y se pone rojo. Ok, vamos a ver ahora Samaná. Cuando lo consigo en el primer intento, se pone blanco. Cuando lo consigo en el segundo intento, se pone amarillo. Y ya en el tercer intento, se pone rojo. Y si yo lo doy en el tercer intento y no lo consigo, me dice dónde está. Haga clic en Barabón. Ok. Haga clic en... Eduardo. Creo que... Haga clic en San Cristóbal. No, Santo Domingo. Peravia. San Cristóbal. Ok. Bien, entonces, de esta manera, al final, me va a decir el porcentaje y el tiempo que dure. Y eso se puede enviar al profesor para que así lo revise y vea el porcentaje que sacó. También lo puedo poner, lo puedo poner en modo escritura. Por ejemplo, que tengo que escribir los nombres, por ejemplo, Santiago, los nombres de la provincia. ¿Verdad? Valverde. Varaona. Varaona y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esta es la herramienta Ceterra, muy buena para la área de ciencias sociales, geografía. Así que ya ustedes saben, hasta la próxima. Me despido. Bye.